Expreso también mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas y un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil.